Hecho esto, nos vamos hacia La Habana con Fabiola López, nuestra corresponsal. Te saludamos, Fabiola. Escuchamos las declaraciones de ambas partes, tanto las del gobierno colombiano como la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Hecho este balance, te preguntamos cómo llega a su fin el ciclo número 32 de los Diálogos de Paz. Hola, Rey, un gusto en saludarte desde aquí, desde La Habana. Pues sí, ya estás viendo, llega a su fin este ciclo número 32 con mucha información, con mucha noticia. Primero, las FARC anunciaban que decidían que la edad para el reclutamiento, para entrar a las Fuerzas Guerrilleras, subía a dos años más. Hasta ahora se hacía entre 15 y 30 años y a partir de ahora va a ser a los 17 años. El gobierno, por su parte, saluda esta decisión unilateral de las FARC, pero dice que es insuficiente, que tiene que tener en cuenta las normas internacionales. No obstante, cuando la FARC estaba explicando por qué tomaba esta medida, decía que se hacía de acuerdo al protocolo facultativo del año 2000 y anexo a la Convención de los Derechos del Niño. Por otro lado, la FARC también decía que la realidad era que el Estado llevaba a cabo reclutamiento forzoso a través de las famosas batidas, que son reclutamientos irregulares y masivos en los barrios pobres. Esto es lo que ha acontecido, lo más noticioso en el día de hoy. Pero ha terminado un ciclo, como te decía, con mucha información, porque estuvo participando acá en La Habana varias subcomisiones técnicas. Estuvieron acá en La Habana altos jefes del Ejército, altos jefes del Ministerio de Defensa del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, tratando con la mesa de diálogo, la metodología, la logística, para ir adelantando el punto del fin del conflicto. También estuvo acá en La Habana la segunda audiencia de género. Estuvieron seis organizaciones feministas, organizaciones sociales y también sectores LGTBI para ofrecer insumos y brindar su experticia para que los resultados que se deriven de aquí, de la mesa de diálogo, tengan un adecuado enfoque de género. Y algo muy importante y que es algo sin precedentes en la historia de las negociaciones y de los conflictos que pretenden llegar a una solución política, con una solución política a la paz, ha sido el informe que se dio a conocer acá en La Habana de la historia del conflicto y sus víctimas. Una mirada plural. Nunca se había hecho esto de esta manera, con doce investigaciones de importantes intelectuales colombianos y se miró con mucho respeto. Se vieron todas las partes y hoy decía también el doctor de la calle que había sido algo muy beneficioso, muy provechoso, porque esto serviría de insumos a la mesa de diálogo, Rey. Fabiola, agradecemos este contacto. Son elementos nuevos que bien vale la pena ir revisando. Ya una vez culminado este ciclo 32, son posiciones firmes, son críticas importantes de analizar por parte de las FARC en relación a este servicio militar obligatorio contra la práctica conocida como la batida. Vamos a estar en permanente contacto, compañera Fabiola López, desde La Habana.